Bien, bienvenidos nuevamente a SOM Class Tutorial Creo que vamos mejorando un poco en esta situación Entonces, bien Vamos a realizar la segunda práctica de este primer reconocimiento que tenemos con la herramienta Photoshop Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El efecto que vamos a hacer a continuación se llama el efecto Polar Al final de la práctica les voy a enseñar el resultado de cómo tendría que quedar Entonces, pues, vamos a empezar Nos vamos a ir a Archivo, Nuevo Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la práctica pasada Simplemente que ahorita yo ya sé qué imagen es la que voy a querer Y la necesito en Vertical, ¿de acuerdo? Pero 8x10, bueno, en este caso sería, sí, 8x10, no 10x8 No 10x8, 10 vertical, ¿de acuerdo? Los parámetros son los mismos y le voy a dar Crear Bien, nuevamente voy a crear Perdón Voy a crear una nueva capa Le voy a dar Archivo Elemento incrustado Y va a volver a ser la misma personita de la práctica pasada Ah, no, no fue la práctica pasada No, sí, fue de la práctica pasada Entonces, lo mismo Alt para hacerla más grande Y voy a aceptar el cambio, ¿de acuerdo? Bien Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta en realidad yo ya la puedo bloquear Y ya no la necesito tal cual Para moverla Simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente Me voy a ir a mi herramienta Rectángulo Este se llama Marco Rectangular No es el mismo, recuerden Acá está la herramienta Rectángulo Aquí dice Herramienta Rectángulo, ¿de acuerdo? Y voy a crear dos rectángulos El primero Me estoy acercando Va a ser Blanco Aquí ya solito, por default Photoshop me abre la barra de propiedades Aquí me está diciendo Que este mide de ancho 460 píxeles Por 584 píxeles Y es de color Blanco ¿De acuerdo? Ahora Una vez que ya tengo eso Voy a crear enseguida El otro Otro rectángulo Para que emule El efecto Polaroid ¿De acuerdo? ¿Qué es el efecto Polaroid? Si lo recuerdan Había hace mucho tiempo Unas fotos Que se llamaban Polaroid Que eran E instantáneas Era un marco blanco Y un Marco pequeño negro Que era donde Se impregnaba la fotografía Entonces ese era De color negro ¿De acuerdo? Ahí está el color negro ¿Si? Lo voy a Quitar las propiedades Y listo Ahí ya tengo mi primer marco Ahora Voy a subir Mi imagen Hasta arriba Esto que vamos a hacer Se llama Enmascarar ¿De acuerdo? O Máscara de recorte La diferencia De la máscara de recorte Entre Illustrator y Photoshop Es que En Illustrator Si lo recuerdan Yo necesitaba Un orden en específico Que era Lo que se va a enmascarar Tiene que ir atrás De lo que va a enmascarar Y en Photoshop Es completamente Al revés Primero lo que se tiene Que enmascarar Y después En que se va a enmascarar ¿De acuerdo? Ahora Me voy a acercar Lo suficiente Para que ustedes Observen el cambio Le voy a dar Alt Y me voy a posicionar En medio De mi rectángulo Negro Bueno En mi rectángulo 2 Y le voy a dar Alt Perdón Y le voy a dar click ¿Para qué? Para que Me lo enmascare Ahorita no lo estoy viendo Porque tengo La capa de fondo Activada Pero la voy a desactivar Simplemente para que Observen Y listo Aquí Ya tengo El efecto Polaroid Al menos de una Ahora Voy a cambiar yo el nombre Esto lo puedo hacer En cualquier momento De la práctica Le voy a poner Blanco Le voy a poner Negro Y le voy a poner Original De acuerdo Ahora Quiero que observen Lo siguiente Aquí ya tengo El primero Voy a seleccionar Blanco Y con Shift Sostenido Voy a seleccionar Original ¿Para qué? Para que me haga De jalón Todos O para que me seleccione De jalón Todos De acuerdo Le voy a dar Control J Para que me lo duplique Con Control Seleccionado Y click Voy a quitar Original Copia Y solamente Quiero que me quede Seleccionado Negro Copia Y blanco Copia Y lo que voy a hacer Es Arrastrar Desde el marco De acuerdo Desde la parte Blanca Y así repito Con todo Con Shift Vuelvo a seleccionar Original Copia Y le vuelvo a dar Control J ¿Por qué lo estamos Haciendo siempre Con el último Que estamos copiando? Porque Eso me va a ayudar A mí A no perderme ¿Por qué? Porque si yo lo hago Con este de atrás Tendría que mover Primero La capa de aquí Y luego la de atrás Entonces es lo que yo no quiero Por eso es que Siempre lo hago Con respecto al Último que haga Le doy click Con control Seleccionado Obviamente Y empiezo a Hacer los Polaroids Regreso otra vez Control J De selecciono Con control Nuevamente Con control Selecciono O con Shift Control J Nuevamente Perdón Control J Control J Quito El Original 5 Y listo Vean como ya voy formando Yo mi Imagen De momento la voy a dejar hasta ahí Insisto por fines prácticos Nada más es para que Ustedes entiendan El Efecto Recuerden que yo les enseño Cómo se hace el efecto Pero la propuesta es completamente suya De acuerdo Ahora Para que no se vea tan 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 básico este efecto Que es lo que yo voy a hacer Insisto esto yo lo puedo hacer Desde que creo Cada polar Voy a seleccionar blanco y negro Con control Y ya por default Me va a aparecer Este rectángulo Si no me llega a aparecer Bueno le pongo control T Para activar transformación Y lo que voy a hacer Es que lo voy a mover ¿Para qué? Para que tome el efecto De que Las fotos O como si las fotos Estuvieran Aventadas Así me gusta De acuerdo Aquí se me fue Observen ustedes Ah Miren Aquí tengo dos Yo tengo dos Del mismo Aparentemente Ahorita lo voy a revisar Ok Si Tenía uno de más Ahí Este que sea de hasta acá Por eso es que Se me hacía raro De aquí Lo voy a mover A ver si ya Lo estoy moviendo Estoy moviendo lo que necesito Y voy a poner El último Listo Así es como se hace este efecto Ya por último Dos pasos más Para que ya uno me quede Con todas estas capas Que es lo que voy a hacer Voy a seleccionar Las tres capas Y le voy a dar Control G Para meterlas en un grupo Hay diferentes maneras De meterlas en un grupo La primera es Seleccionando todo Y voy a ir dándole Control G La siguiente es Seleccionando las tres Y metiéndolas al grupo O simplemente Creo el grupo Y arrastro las Tres De acuerdo Y lo cierro En este caso Pues bueno Le voy a dar A todo Control G ¿Por qué lo estoy haciendo De tres en tres Y no todo de jalón? Porque yo quiero Que me siga conservando El orden de mis polaroids ¿Por qué? Porque al final del día Yo puedo Mover mis polaroids A razón de como yo las necesite O conforme yo vaya viendo Que se ven estéticos ¿De acuerdo? Bien Ahora Por último Archivo Colocar Elemento Incrustado Y voy a incrustarle Un fondo Voy a ocupar Estas dos imágenes En estas prácticas Ojo Ahorita está Así Porque está hasta arriba Por eso es que Tapaba Mi imagen Sin embargo Yo la puedo llevar Hasta abajo Y ya aparece Mi imagen original ¿De acuerdo? Así es como tendrá Que quedar el efecto Insisto Yo les enseño La Como se hace Y ustedes hacen La propuesta ¿De acuerdo? Bien Es todo Cuídense Bien